La muerte es una cara redimida de muerte, la muerte. No es la muerte, la muerte es la vida que empieza. La muerte es una cara que lo que tiene de muerte no es muerte. Llamamos muerte a la erupción de la vida. Por tanto, lo único que destruye la muerte es la muerte. ¿O no? Muy bien, no nos hacemos inmortales. Lo que destruye la muerte es la muerte. Bueno, la vida no la destruye y la muerte no destruye la vida tampoco. Bueno, dejemos aquí pues las cosas. Cristo vino y fue hombre total. Y como la muerte pertenece al hombre, Cristo asumió la muerte como un hombre. Le tocaba. Se terminó. Que lo resumió con ella evidentemente. Y que los espantosos tormentos a que fue sometido y que lo sufrió todo, lo sufrió sencillamente por hombre. Cualquiera de nosotros puede sufrir tormentos como los suyos o algunos de los suyos. Y que lo sufrió, jamás, que ninguno de nosotros sufra tormentos o muerte donde Cristo no haya estado antes. Este es el tema de la muerte de Cristo. Digamos pues, que si Cristo es el centro de la creación, que la creación vaya hacia la muerte para otra creación, está demostrado en Cristo. Cristo quiso morir o murió por ser hombre. Y como la muerte pertenece al hombre, o de otra forma, como Cristo murió, entonces la muerte pertenece al hombre. Por eso no se puede decir que la muerte sea fruto del pecado. Porque Cristo no tenía pecado y murió. Claro, no deberían decir, bueno, Cristo murió por el pecado de nosotros, no por el suyo. No vale. Porque la muerte es persona. La muerte es persona. Por tanto, la explicación no vale. Cristo murió por nuestros pecados también, porque nos reunió, ya lo he dicho. Pero no como primario. Cristo murió por nuestros pecados. Esto significa que incluso sin pecado, Cristo habría muerto igual y nos habría salvado de la ignorancia igual, o de otra forma. Y en síntesis, Cristo murió porque era hombre. Con lo cual, nos ha dicho a los hombres que si uno quiere ser hombre de verdad, ha de morir, ha de morir, como él pasó por la muerte. Y que la muerte luego es la entrada a la vida. Esto lo veremos en la segunda parte, perdónenme que haya largado, y ya hablaremos de la resurrección. Puede parecer que la primera exposición sea una introducción a la segunda, sin embargo, quiero insistir al empezar esta segunda parte en la importancia que tiene que redimamos a la muerte de la muerte. Aunque estas cosas se dicen recientemente, hace poco tiempo, sin embargo, nadie puede pensar que se digan de una forma superficial o con ganas de adorar la píldora de la muerte. Yo quisiera recordar, primero, y en plan positivo, que la muerte no es fruto del pecado y que, por tanto, se puede desear la muerte. San Pablo la deseaba, cupio di solvi, ete secun Cristo, por ejemplo. San Juan de la Cruz se moría de ganas de morir y Santa Teresa se moría porque no se moría. O sea que la muerte se puede desear y se puede desear. Esto por un lado y en plan positivo. Segundo punto, es que la muerte además se puede desear y no precisamente como fruto del pecado, que no lo es, aun cuando puede serlo, está claro. Uno puede organizar su vida de tal manera, tan desastrosa, que se le sobrevenga la muerte impensadamente, espiritualmente hablando, y a un desastre, está claro. Entonces, esta muerte, sí que cada uno la ha fabricado para su propio fruto, para el pecado o para la gracia. Esto ya está salido. Sí quiero insistir, sin embargo, en que la muerte para el cristiano y después de la de Cristo, como vamos a ver ahora, es una pura contingencia. O sea que si Heidegger nos dice que la muerte pertenece al ser del hombre, pertenece al ser del hombre como vida y al ser propio y ontológico del hombre. Esto quiere decir que la muerte se debe tomar en serio, por un lado, porque pertenece al ser del hombre, pero segundo, que si la muerte sucede como debe suceder y no es fruto del pecado de cada uno, la muerte no sucede en el ser del hombre. El ser del hombre con la muerte no es tocado, no se destruye. Y esto se dijo magistralmente un poco antes que Heidegger, por uno que dijo así, el que cree en mí no morirá. Pero estamos acostumbrados a coger las palabras superficialmente, como vemos que la muerte hace estragos cada día, entre cristianos y el que cree en mí no morirá y mueren todos como moscas. No, no, es que la cosa es real, Cristo no tiene costumbre de mentir. Y creo que una vez expliqué que además no puede mentir, porque si Cristo mintiera, la mentira sería la verdad, ¿no? Porque la palabra de Dios es creadora. Si Cristo dice, mira aquella montaña, y no hay montaña, no ha mentido, ya ha salido la montaña. Si Cristo toma un pan y dice, mira esto es mi cuerpo, mentira, ya no es mentira porque ya es su cuerpo. La palabra de Dios es creadora, la nuestra va detrás de las cosas, son las cosas y las llamamos por un hombre. Dios es al revés, llama las cosas al ser. Pero la palabra de Dios hace lo que dice. Nosotros decimos lo que está hecho. No hay que confundir las cosas. Luego Dios con su palabra crea. Pues bien, si el hombre se muere, y Cristo dice, el que cree en mí no morirá. Esta palabra de Dios es creadora. Pero si era verdad, aunque fuera verdad que los que creen en él se mueren, desde que él lo dijo no se mueren. Los que creen en él. Los que creen en él no significa los cristianos que creen en él apuntados en una libreta. Significa seguirle a él, ir como él, ser hombre total como él. Este no muere. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llega la muerte, lo que se muere de nosotros es lo que se puede morir, porque lo que no se puede morir no se muere, claro. ¿Qué pedoblunia? Si no saldríamos. Al final, cuando sepamos teología, todo se reduce a una inmensa pedoblunia. En el cielo, Dante ya lo entrevistó, lo que pasa es que no lo dijo claro. En el cielo parece que es una comunidad de boquiabiertos. ¿Verdad todo? Sí, eso es tú. ¿Cómo nos pasa en la vida? Vamos buscando cosas y de golpe pasas la página a un libro y dices, toma, ya está. A la vuelta a la esquina está. ¿No lo viste? Ya mira, es igual. Bueno, vamos al tema pues, lo que sucede en la muerte, no toca el ser del hombre, o sea, no le destruye, porque el ser del hombre que es vida, recoge la muerte, la muerte sucede en el ser, pero sucede en el ser sin destruirlo, en el ser. Si el ser dejara de ser en la muerte, la muerte no sucedería en el ser. A ver, los griegos ya lo vieron, la muerte no existe. No, porque cuando yo vivo, la muerte no es, y cuando la muerte es, yo ya no vivo, luego no me toca la muerte jamás. A ver, ahora vivimos, no nos toca la muerte, la muerte no es, y cuando muramos, será la muerte, pero nosotros no estaremos ya. Pero la muerte no sucede. Esto es de los griegos, ¿eh? Lo digo para que vean, como no toca el núcleo del hombre, la muerte, que es esencial en el hombre, no le toca el núcleo, es decir, que al suceder no le destruye, toca, pertenece al núcleo. Y Cristo lo dijo, si el que cree en mí, no morirá. Esto quiere decir que la muerte, cuando sucede, solamente mata lo mortal de nosotros, lo inmortal de nosotros. ¿Y qué es lo mortal? Eso es lo importante. Lo mortal físicamente sabemos lo que es, la camisa que llevamos, el cuerpo, del cual hablaremos ahora poco. Desgraciadamente, esta lección debería ocupar un curso entero, porque es hermosa, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo en nuestra vida mortal, evidentemente. Por otra parte, aunque dedicáramos toda la vida a estudiar la resurrección, nos moriríamos de tal manera, que cuando lleguemos al cielo, San Pedro, lo primero que hará será poner el pañuelo en la boca, para que no tenemos boca abierta, aún después de mil años de estudiar la resurrección. Si uno construye la vida, de forma que toda la construcción de la vida sea mortal, supongamos, por ejemplo, que uno dedica a la vida, mi ideal es a llegar riquezas. Y yo centro toda mi vida en ser rico. Cuando yo me muera, yo soy la riqueza que ha amontonado, vendrá la muerte y la barre toda, me lleva, me ha matado. Yo pongo la felicidad, yo qué sé, en los amigos de esta vida. Si todo yo estoy volcado en mis amigos, si yo soy mis amigos, la muerte los barre, me ha matado. Ahora, si yo monto la vida de forma que yo me enriquezca el ser por dentro, y acumule el ser, cuando viene la muerte, se lleva el viento de la muerte frío, se lleva la camisa. Lo que soy no lo toca. El que cree en mí, no morirá. Lo que de verdad somos, no lo toca la muerte. Si lo toca, es culpa nuestra, fruto del pecado. Yo puedo montarme mi vida de forma que cuando venga la muerte, se la lleve toda. He perdido. Yo puedo montarme la vida de tal manera que al llegar la muerte, no se lleve nada. Nada. Yo les conté una vez la impresión que me dio, una vez que fui a Nápoles, a un convento de teatinos, tienen un santo, un beato, que se murió en un cuarto, en 1613, el padre Tormo se llamaba. Se murió en un cuarto, y como el mismo día se murió San Andrés Avelino, se olvidaron del segundo muerto. Bueno, ahí está, todavía en la cama. Todavía está. Incorrupto. Lo peor del caso es que los teatinos tienen el corredor, con todos los nombres de los padres vivos, y una celda del padre Tormo. Un abuelo, tonto de mí, que no sabía. Dije, ah, pues no sabía que tú ya eres un padre Tormo. No sé si, ¿no? Entra lo verás. La misma puerta está en la camita, con su sotana, muerto hace 350 años. Bueno, pero lo bueno es que han conservado a mil cosas, la celda la han conservado en el cuarto. Y esto es lo bueno. Este hombre tenía una silla, una mesa, el breviario, sus sotana y la cama. O sea, entras allí y te daba una impresión curiosísima. Fíjate este hombre. Se fue a la eternidad. No dejó nada. No dejó nada. Se lo llevó todo. ¿Lo ves? Uno puede montar la vida de forma donde te vas, te lo llevas todo. Ese no se muere. Ahora se empieza a ver, este tuvo que tirar el coche, se quedó en el baraje. Él tiene dos millones de pesetas en el banco tarde. Sí que ha dejado cosas el tío este. ¿Ya ves? Eso es lo que nos introduce ahora en la resurrección. Uno puede montar la vida de forma que cuando llegue la muerte, se lo lleve todo. Ha perdido. O puede montarla de forma que cuando llegue la muerte, no se lleve nada. Esto es creer en Cristo. El que cree no morirá. No morirá. La muerte, por tanto, sucede en el ser del hombre, pero no le toca el ser. Ahora vamos a la resurrección. Así pues, Cristo murió por definición. No subordinado a nada. No murió. Murió por nuestros pecados, porque estaban ahí, los quiso lavar. Pero sin pecado hubiese muerto igual Cristo. Y murió escandalosamente, precisamente para llegar a las profundidades que hemos dicho. Recordemos ahora, situemos, por ejemplo, en el Calvario, el Viernes Santo. Cristo está crucificado y está muriéndose. Fijémonos bien en la situación que, bueno, la diremos al final. Primero, había tenido la ilusión de una doctrina. ¿A quién se la había dejado? La escuela que había montado. ¿Dónde estaba? San Lucas es taxativo. Todos le abandonaron. Desastre de su montaje. Segundo, había hecho una teología. Yo soy el Hijo de Dios. Y ahí en la cruz, justamente, los grandes representantes de su religión dicen, si es Hijo de Dios, que baje de la cruz y no baja. Dios le ha abandonado. No hay argumento. Está su madre, solitaria al pie de la cruz, llorándoles consoladamente porque no entiende el misterio. Ni su madre le puede consolar. Había hecho milagros y todos los milagrados podrían estar allí. Lázaro, por ejemplo, ¿dónde estaba? Y encima, había confiado en Dios y en el momento de morir se sintió que todas las aguas profundas se le iban y dejaban desnudo el suelo del mar en una inmensa soledad y gritó, él, que había dicho, yo soy el Hijo del Padre, yo y el Padre somos la misma cosa y de golpe dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y encima, por primera vez, él que hablaba, esto hay que leer a Jeremías para emocionarse, él que cuando hablaba con Dios decía siempre, Abba, papá, en la cruz estaba tan desastrado el hombre que no le salió, dijo, Eloi, Eloi, Dios mío, Dios mío, papá, ya no, y se murió así. O sea que la cruz es el desastre total de una vida en todos sus aspectos. La pasión del Señor y no de menos, los clavos, los azotes, piratos que intervienen, esto es lo de menos. Es el desastre total de una doctrina y de una religión. se acabó todo. De forma que la muerte de Jesús es solamente descriptiva. Debajo de la muerte de su cuerpo está la inmensa muerte de sus discípulos, de su doctrina, de su filiación divina, de su orgullo de llamar a Dios Padre, de su orgullo de fundar una religión nueva contra el judaísmo, todo lo que había montado Cristo se derrumba estrepitosamente cuando se acaba el último suspiro de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Ahí se muerto. ¿Y se terminó? Se hizo el silencio. Pasaron dos cosas. En aquel momento el velo del templo se rasgó. Más allá del velo no entraba nadie. A partir de este momento el velo que separa Dios y el hombre se han roto. El hombre y Dios ya se ven de cara. A partir de este silencio desastroso de la cruz. Y segundo, Israel era el pueblo elegido y en el silencio y en las tinieblas del Viernes Santo un hombre no llamado por nadie dice este sí que era hijo de Dios y era un centurión romano. O sea que los gentiles han sido llamados. Dos cosas milagrosas suceden. El velo del templo se rompe. Dios y el hombre se ven las caras. Segundo, un pagano habla donde todo el mundo caiga. El pagano es llamado a la resurrección también. Y terminan así las cosas. La muerte de Cristo por tanto por nuestros pecados todo lo que se dice hay que dejarlo de lado. La muerte de Cristo es tan sintomática y tan profunda que no hay más más que la descripción visible de seis o siete muertes que suceden por debajo mucho más importantes. Su doctrina, su filiación divina, sus discípulos, su nueva religión, su... lo que hacía el de cargarse la ley y el tiempo, ¿se acuerdan? los marginados, todo eso es bien abajo. Se ha terminado. Y se termina la historia. Se termina la historia. Justamente por ahí debía pasar la resurrección. Sin todo esto la resurrección no sucede. Está aquí pues es la primera lección. Hay que morir para vivir. Lo que hay que procurar es que cuando uno muera no muera, está claro. Esto ya está hecho. Pero hay que morir. Hay que saber enterrar las propias ideas. Y la muerte de Cristo no es una muerte como la nuestra solamente. Es la muerte total. Cristo se fue al cielo y no dejó residuo de nada. Ni su doctrina no quedaba nada. Ni discípulos quedaban. Habría que, para vergüenza de todo, habría que recordar lo de Maús el segundo día de Pascua. Van dos discípulos y ya no esperan nada. Y Jesús se les aparece y camina con ellos ni se enteran. Encima le sueltan a bocajar nosotros habíamos esperado pero ya no esperamos. Se había terminado todo. Entonces cuando Cristo se fue y dejó la soledad total y la sufrió toda. Bueno, y luego sucedió ya lo que nos cuentan los discípulos. La resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es un tema curiosísimo. Lo voy a decir brevemente. Digo que la resurrección parte de ese, de esta desolación que hemos descrito y que he descrito mal se podría describir en un libro entero como ustedes saben. Y hay que describirla. La muerte fue atroz, fue profundísima, llegó a los pozos íntimos del ser del hombre. Todo se murió en Cristo y si Él no hubiese resucitado de Él no sabríamos nada. Posiblemente ningún hombre ha muerto en la vida tan descalabrado y abandonado como Él. Dios mismo le había hecho sentir su ausencia. Fíjense si era hombre de verdad. Se le fue todo Dios en el momento de morir que es cuando más se necesita. Justamente por esto Cristo resucitó. La dimensión de la resurrección es la dimensión del dolor. Cuanto más sepas sembrar, más recogerás. Digamos por tanto que la vida que esperamos no es una sucesión de triunfos, sino en todo caso una sucesión de fracasos. De triunfo en triunfo no está garantizado que lleguemos al triunfo. De fracaso en fracaso sí que está garantizado por Cristo. El que pierde su vida la recogerá. El que no la pierda la perderá. ¿Y qué es la resurrección? También hay que corregir un poco el tema. Primero, la resurrección no se asusten. No la vio nadie. ¿La vio alguien? ¿Vieron el resucitado? La resurrección nadie. Ni los guardias tampoco. Pero no estaban los guardias en el sepulcro. María Matalena decía ¿Pero quién nos quitaba la tierra? Cuando llegaron ya estaba quitado. Y un ángel les dijo o sea que nadie vio a Cristo resucitar. Eso significa muchas cosas. Primero, primero y hay que recalcarlo es que la resurrección no es histórica. Ay Dios mío. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucede más allá de la historia? No que no sucede. ¿Qué todo sucede? ¿O es que todo sucede en la historia? La historia es un verano. El mar está afuera. La resurrección de Cristo no es histórica. Es neta histórica. No sucedió en el tiempo. Sucedió más allá del tiempo. La resurrección de Cristo no es compulsable, no es sensual, no es de sentidos. es neta sensual. Luego, a Cristo no le dio resucitar nadie porque nadie le pudo de resucitar. Nadie, absolutamente nadie. La resurrección de Cristo no sucedió en esta parte, sino en la otra. Uno no puede resucitar aquí. Bueno, usted dice, sí, Lázaro, un momento, un momento. Lázaro pasó por la resucitación, no por la resurrección. Lázaro fue resucitado a esta vida para morirse. Cristo resucitó a otra vida, en la otra parte. Cuidado, no confundamos. Todos los resucitados no son resucitados. Han pasado por la resucitación, no por la resurrección, para entendernos en teología. Lázaro fue resucitado a esta vida y se le hizo a él el triste favor de tener que morir dos veces, porque se murió otra vez. Por lo menos no está entre nosotros que sepamos. En cambio, Cristo resucitó a la otra parte, la otra orilla de la que hablábamos. Luego, allí no sucedió nada. ¿Cómo? No, no. La resurrección de Cristo no sucedió aquí, ¿vale? Sucedió allí. Allí donde es, allí es aquella dimensión donde está lo que es de aquí y lo que no es de aquí. También sucedió aquí, sí, pero en un aquí que está en otra dimensión. Conviene que lo recordemos. Esta dimensión, yo quiero recordarla, me falta tiempo, en un paréntesis. Por ejemplo, cuando celebramos la Semana Santa o el Día de Pascua, solemos decir los cristianos que estamos recordando la Pasión de Cristo o la Resurrección. Hace un año o dos que ya explicamos esto en religiones clásicas, pero lo quiero recordar. Eso está muy mal dicho. Muy mal dicho. No recordamos la muerte de Cristo ni la Resurrección de Cristo. La Misa es pues el recuerdo de la institución de la... Esto se dice superficialmente, no hay ningún recuerdo. Cristo murió una vez por todas y su muerte llenó toda la historia y la meta historia. Y esto resucitó una vez por todas y resucitó llenando todos los tiempos. Esto quiere decir que la liturgia no es que repite acciones primitivas, no, no. La liturgia conjura el tiempo como el trabajo de Troya. Conjura el tiempo y nos mete en aquella dimensión donde lo que recordamos se está haciendo. La Semana Santa, no es que recordamos la muerte de Cristo, la Semana Santa nos transporta al momento de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo llena toda la historia. Lo sabíamos de alguna manera, ¿no? Cristo murió por mí. ¿Qué edad? Sí. Sí, por mí. Yo no estaba. Yo no estaba. Usted estaba. ¿Y usted murió para Adán? Adán no estaba. Oye, pero si en Cristo estábamos todos presentes, eso estoy diciendo. Resimulamos esta categoría del tiempo y sabemos que por lo menos la liturgia, aunque se explica mal muchas veces, la liturgia es aquella dimensión atemporal o metatemporal que se puede reconstruir justamente donde sabían las religiones primitivas por un gesto del chamán o de un sacerdote o por la fe de los fieles. Esto es igual. En otras palabras, nuestra fe son los ejes invertidos de la nave espacial que reducen el tiempo de forma que yo puedo cogerme ahora a mí o esta asamblea y transportarla al momento de la muerte de Cristo al cual se puede acceder siempre y desde todos los ángulos porque está sucediendo constantemente. Llega el tiempo. Lo dije otra vez también sobre la oración. Yo puedo hacer oración ahora por Adán Sí, pero Adán y Adán la recibió. Esta oración que hago yo ahora a dos millones de años de instancia de Adán, Adán la recibió, Dios pudo hacer que Adán no fuera tan burro gracias a mi oración de hoy. Si Dios está presente a mi oración y a Adán por igual, Dios es meta o extratemporal. Bueno, pues si yo puedo orar por mis nietos o por sus nietos dentro de mil años o por mis abuelos de hace mil años, igualmente los grandes actos de la redención o de la encarnación suceden en la historia pero más allá de la historia de forma que envuelven toda la historia. Así pues, la muerte de Cristo no se repite, se da para siempre. La resurrección de Cristo no se repite, no se, como se hace comedia en las tablas, la pasión de Cristo no se hace en los medievales, se reproduce, se rememora en la comedia de la Semana Santa. Eso sería bajísimo, esto no es ontología, no es comedia, no reproducimos nada, somos nosotros los que estamos siendo recogidos por la nave espacial y somos transportados a aquel momento extra momentáneo de en que sucedieron estas cosas de una vez por todas y nuestros nietos dentro de dos millones de años serán transportados igual por un gesto simbólico que anula el tiempo y se devuelve a aquel tiempo primordial en que Dios creó el mundo, lo podemos celebrar, en que Dios, Cristo instituye la Eucaristía, en que se muere, en que resurrecida. Bueno, esto es el paréntesis y continuamos. Digo que la liturgia por tanto a la cual asistimos no hace que reproduzcamos nada, nos devuelve a ese acto que se hizo, como se hizo en la historia para toda la historia, es contemporáneo de todos los tiempos. La resurrección de Cristo sucedió más allá de la historia y más allá de este mundo, por tanto, nadie pudo asistir a la resurrección de Cristo. Segundo punto, la resurrección de Cristo aprovechó, aprovecharon los apóstoles o los evangelistas el tema del sepulcro vacío para decir que Cristo había resucitado. Claro, para los judíos estará importante, pero hoy sabemos que el sepulcro vacío no tiene ninguna importancia. Cristo pudo resucitar y ciertamente resucitó y no se llevó su cuerpo, evidentemente. La resurrección de la cual, de la nuestra, hablaremos otro día. La resurrección no es justamente la revivificación del cuerpo que tenemos. A ver si nos apeamos de esta idea. Si yo he de resucitar con mi cuerpo resucitó de 400 kilos, porque mi cuerpo son muchos kilos. Desde que nací hasta hoy he cambiado de cuerpo y de células millones de veces. Eso en primer lugar. Segundo, nadie nos ha dicho que tú mueres de 90 años y amaneces a la otra parte 90 años toda la vida. Tener cuidado, el cuerpo, el hombre resucita y el último cuerpo, el cuerpo, que ha sido pues la materia relacional hacia el exterior no le sirve de nada. Evidentemente la resurrección supone una reasunción del cuerpo espiritualizado, pero no del cuerpo material que hemos dejado absolutamente. Creo que les insinué otro día y pienso hacerlo más adelante que la resurrección de todos nosotros será en el momento de la muerte, todos nos estamos al morir y el cuerpo se queda ahí. Evidentemente. Resucitamos con el cuerpo ideal, que es la suma de todos los ideales de cuerpo que hemos tenido a lo largo de hoy. Entonces, decimos dos. El sepulcro vacío no significa nada. Cristo pudo dejar el cuerpo ahí y resucitar, que es lo que hizo. Lo que seguramente para facilitar a los discípulos que eran materialistas y judíos hizo desaparecer el cuerpo como se dice hoy en día. Recuerden que justamente para San Juan esta fue una demostración. Parece que San Juan y San Pedro el día de Pascua corrieron al sepulcro, Juan que era más joven llegó primero, pero como era educado, cosa que no suele ser muy de joven, dejó pasar a Pedro antes. Y Pedro entró y vio y volvió a salir, tonto que fue. Y Juan, que era más listo y joven, entró, miró y creyó. ¿Qué había visto? ¿Qué había visto? La sábana con que habían envuelto a Cristo, que era una sábana infinita, la mortaja famosa, vacía como un gusano cejo. Cristo se había escatado y había dejado, no había tocado más la sábana, pero la envoltoria de Cristo lo vio Juan envuelto, pero vacío. La resurrección. Cristo había vaciado todo, se había ido, cuando vio y creyó. Pedro no se dio cuenta del detalle, ya que el gran envoltorio, la gran sábana de envoltorio, que hacía imposible cualquier supervivencia de un muerto, estaba en un tarta, vacía por dentro, pero en un tarta. La resurrección, por tanto, no sucedió a los ojos de nadie. ¿Cómo sabemos que resucitó? Precisamente por las apariciones. Empiezo en los evangelios contando las apariciones. Se apareció primero a Magdalena, que no la conoció, después a los discípulos, después a Galilea, etcétera. Esto es una problemática larguísima que no hemos de exponer, pero sí quiero subrayar esta idea. Déjense de cuerpos muertos o de sus grupos vacíos, que nadie cree ya en ello, no significa nada. El hombre no recoge su último cuerpo al resucitar en absoluto, en absoluto. Y segundo, que la resurrección no se vio por nadie. Resucitó fuera de la historia. Aunque hubiesen estado ahí los guardas esperando el segundo, no hubiesen visto resucitar. No pasó nada en esta parte. Pasó en la otra. Esto es metahistórico, sucede en otra dimensión que abarca todas las dimensiones. Lo sabemos porque él, después de la resurrección, se fue apareciendo. Y se fue apareciendo dominando su cuerpo. Magdalena, que estaba enamorada de él, no le conoció el cuerpo. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo recogeré. Lo tenía delante. Pero el Cristo dominaba su cuerpo, cuerpo resucitado. Y se daba a conocer cuando quería. Luego te dice, María. Y ella lo conoce. Entonces, si ya se hizo conocer. Y aquí el dominio del cuerpo ha resucitado, que todos tendremos, evidentemente. Van los dos a Emmaus y Cristo va con ellos y van hablando a largo tiempo. No le conocen ni la voz, ni el gesto, ni el cuerpo. Solamente cuando llegan a Emmaus, Cristo coge pan, lo parte, tendría un sistema muy particular de partir el pan, lo parte, y entonces se le sabe en los ojos, los mismos de siempre. Y le conocieron. Y se esfumó. Qué curioso. Claro. Verlo en la otra dimensión es hacerlo desaparecer. Aquí hay un tema importante. Ustedes se fijan, Cristo resucitado, ustedes dirán, es que era listo, bueno, listo después del desastre que hemos contado antes, ¿eh? Se aparece, pues, a los suyos. ¿Por qué el judío no se apareció de noche a Pilato y resuelta a una andanada? ¿Eh? El periodo romano sería suyo. La tentación. ¿Y por qué no fue a Anas? ¿A Anasito, tú que me crucificaste? Ahí me tienes. A ver. ¿Y por qué no se aparece a los judíos que no creen en él? Cuidado que la resurrección, si leen ustedes los capítulos de cualquier evangelista de la resurrección, leanlos poco a poco y verán qué cosas son. Pues, están en clave todos, evidentemente, si no, no puede ser. Curiosamente, Cristo se aparece solamente a los suyos, a los que no le necesitaban, porque no se aparecen a sus enemigos. Bueno, pues, háganse usted la pregunta, es muy fácil de contestar, porque Cristo resucitado sólo es visible a los ojos que le quieren ver. Y se terminó. Los que no le podían ver, no le pudieron ver. ¿Y qué se necesita? Se necesita saber mirar a la otra parte. Eso es todo. Eso está. Por eso la fe es anterior a cualquier opción. Por lo menos la fe, querida, yo quiero creer. Por lo menos esto. Así que, en esta hermosa lección, en silencio, ningún evangelista se lo cuenta. Lo vimos, y tú dices, ah, pero lo visteis. Sí, pero ellos mismos te están contando. Y Tomás, el perco de la familia, que no está, tontos. Yo, cuando me meto la mano bien metida en un agujero, no lo creo. Te lo cuentan ellos. Y Tomás, vino, y Cristo dice, venga, vete la mano. Y ellos mismos cuentan que ellos no son más bienaventurados que otros. ¿Sabes lo que le soltó Cristo a Tomás cuando Tomás lo hubo tocado o sin tocar? Tomás, porque has visto, has creído. Los felices son los que sin ver creen. Con lo cual, dicen los evangelistas, no creas que yo soy mejor que tú. La fe es de los que ven sin ver, los que creen sin ver. Por eso te está diciendo otra vez, cuidado que hay que saber ver para ver. La resurrección surge de una dimensión metahistórica, metamundana, a la cual tiene acceso el hombre, no como hombre mortal que es, sino por lo que tiene de inmortal, por la fe. Con lo cual, están diciendo una maravilla. A Cristo le dieron los que le podían ver, no los que no le podían ver. ¿Qué significa que hay dos clases de hombre? No, no, no. Que cada hombre llega al poder ver cuando puede, cada uno que se esfuerce, cada uno tiene su tiempo y antes de tiempo no tiene para qué verle nadie. A Cristo se le ve cuando se le puede ver, cuando se le quiere ver. Segundo punto, esto tiene mucha importancia, esta resurrección que nadie vio, sino que vio solamente en los efectos en el resucitado, le dieron resucitado, no le dieron resucitar. Estas apariciones son solamente convincentes para aquellos que ya le tienen dentro. De otra manera, Dios se manifiesta a aquellos que le tienen dentro. ¡Qué curioso! Por tanto, solamente el hombre que tiene dentro a Dios puede entrar en contacto con Dios. Pero ya tenemos dicho que todo hombre tiene a Dios dentro. el ser del hombre es la divinidad. Por eso es que la resurrección sucede ahí fuera, más allá del tiempo, más allá del espacio, en aquel lugar donde todos somos Dios. Mucho más cerca de lo que creíamos. Había dicho la resurrección es metahistórica, ¡Uf! ¡Qué lejos! Metamundana, ¡Uy! ¡Qué lejos! No, sucede más allá de la historia y más allá del mundo, en aquel lugar donde yo soy Dios, en lo más cercano de mí. Por eso nadie le dio, porque sucedió en el corazón de todo hombre. Por eso. Dios dice, aparece y le dice, si ya soy un resucitado, esta es la dimensión. Y para terminar, esta resurrección es así como la muerte, el destino, así como la muerte de Cristo es la muerte nuestra, pero la resurrección es el destino de todo hombre. De otra forma, si la vida de Cristo solamente es inteligible desde la resurrección, como decíamos al principio, es el tema general, la vida del hombre solamente es inteligible desde la resurrección del hombre. Solamente nos entenderemos y nos poseeremos cuando hayamos resucitado. Pero, segundo punto, pero la resurrección solamente sucede en la muerte y la muerte la estamos padeciendo ya. A ver, desde que nacimos estamos muriendo, morimos a circunstancias, a amigos, a ideales, quizá alguien de ustedes ha ideas que ha tenido hasta ahora, estamos muriendo constantemente, estamos enterrando muertos en casa a diez por hora. Bueno, pues a través de esta muerte está entrando en nosotros la resurrección. Digamos que en la medida en que sabemos ir muriendo, vamos resucitando. Y en esta resurrección que ya estamos siendo en nosotros, está viniendo Cristo por encima, por los aires y por los espacios hasta dentro de nosotros. Síntesis de la lección de hoy, pues, primero, primero lo que hemos dicho de principio, la resurrección es la interpretación de la vida. Un hombre que no cree en la resurrección no sabe lo que es la vida. Y segundo, y que por tanto nosotros nunca nos entenderemos en totalidad hasta después de haber resucitado, como la vida de Cristo. Pero esta resurrección se hace gracias a la muerte, por tanto, resucitamos en la medida en que morimos. Si estamos hoy en una época en que nos toca morirnos constantemente y en que las instituciones están muriendo una detrás de otra, esto quiere decir que estamos asistiendo a una irrupción tumultuosa de la resurrección en el mundo. Estamos asistiendo, quizá como nunca, al milagro de la resurrección que se está dando, como he dicho ya ahora mismo, que no se repite, que se da. Y que se da justamente en la medida en que somos capaces de morir. Hay quien es capaz de morir dos y muere dos y muere del todo, pero el hombre que es capaz de morir y es capaz de morir en la medida en que él se reserva la vida, o sea, aquel que puede decir yo puedo morir a millones de cosas sin que se muera nada vital, ese es grande. Hay quien muere a una cosa y se ha acabado con él porque es poco, claro, es lo que hay que evitar. Hay quien puede morir a millones de cosas sin que nada vital se le muera, ese es cristiano. Esta es la resurrección que está viviendo. Y digo que posiblemente el mundo del siglo XX está muriendo a tantísimas cosas a la vez que le duele, que le duele como la muerte de Cristo, la inmensa soledad de la muerte, porque por esta rendija está entrando toda el agua luminosa de la resurrección que ya estamos celebrando. Bueno, queridos hermanos, ya sé que he estropeado la resurrección y la muerte de Cristo, pero él que está dispuesto a perdonar tanto perdonará muchas cosas. Yo les invito no a retener la lección, sino que a partir de estas ideas, a partir de estas ideas, vayan ustedes caminando hacia lo que esas ideas quieren transmitir sin que se pueda porque uno no lleva la vivencia de la resurrección suficiente en el corazón como para meterles estrellas en el bolsillo o como para meter primaveras como era la resurrección del Señor en el corazón del hombre. Sí, les deseo una feliz Pascua, una feliz Semana Santa y sobre todo con este temblor de emoción de saber que no asistimos a una representación en las tablas sino al hecho fundamental de una vez por todas que acaeció llenando historia y mundo para toda la eternidad y que este momento de la vida del hombre que es Cristo es tan importante que llena de vida la muerte del hombre y de muerte la muerte de aquellos que no sabemos caminar por la vida pero que de todas formas aun cuando la muerte nos mate Cristo tiene tales recursos que la resurrección como decía San Pablo son unas aguas inmensamente mayores que las negras aguas del pecado que hayamos podido cometer que la fiesta de Pascua sea pues un anuncio de paz de alegría y de resurrección del Señor que estamos ya sintiendo crecer por dentro del alma muchas gracias gracias aplausos 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 la fiesta de Pascua